Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Chicos, chicos, vamos, 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 ya está el parque de diversiones Corran, 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 corren Por fin llegamos al parque de diversiones Oigan, 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 pero ¿a dónde vamos a subir? ¿a dónde vamos a subir? Yo quiero subir a la montaña rusa Montaña, corre, corre Espérate, ¿qué dices aquí? Mira, no sé qué es eso Montaña rusa, no Sí, mira, la montaña rusa se ve muy grande, mira, mira, está por allá, por allá Pero sí, sí No quiero Pero ¿por qué no? ¿Por qué? Mira, hay un pulpo ahí atrás ¡Qué miedo! Vamos a subirnos, chicos, vamos a subirnos a todas las atracciones Vamos, vamos, vamos Pero a ver, es que me metí el agua ¡Hola! ¡Hola! ¡Me metí el agua! Pero ¿dónde está? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? ¡Sal de ahí! ¡Aquí está, a su izquierda! ¡A la izquierda! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Estoy baño! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ya me atoré yo también! ¡Ya no sé cómo salir de aquí! ¡Corre, corre! ¡No se puede! ¡Ah, no, ya, ya salí! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Ya está! ¡Ya, Alex! ¡Ay, no! ¡Que no puedo salir! ¡Alex, por acá! ¡Entra, si por acá sale, mira! ¡No! ¡Ales, por acá! ¡Acá entras y por acá sales! ¡Que no puedo! ¡Creen que salte gratis, no! ¡Ah, creo que no puede! Creo que esa era una atracción o algo así que tiene que salir por donde dice exit. ¡Hay algo en el piso que dice exit! ¡Tienes que buscarlo! ¡Es que para qué entras donde no te estamos diciendo, Ale! ¡Perdón! ¡Pero quería entrar a bañarme un ratito! ¡Dale! ¡No! ¡Ahora! ¡Dale, reiniciar personajes! ¡Sí! ¡Aquí ya vi cómo salir! ¿Cómo sales? A ver. Quiero ver cómo sales. A ver. ¡No! ¿Qué? ¡Ya salió! ¡Ya salió! Bueno, vámonos. ¡A la hicieron desierto! ¡Vente para acá! ¡Ya! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Vente para aquí! ¡Ay, no! ¡Ven y vámonos! ¡Ven y vámonos! ¡A la hicieron desierto! ¡Ven y vámonos! ¡No! ¡No! ¡Esta haciendo cada cosa! ¡Ella está amaneciendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven y ven y ven y ven! ¿Qué es eso? ¡Drop power! ¡Nos metemos allí! ¡Nos metemos allí! ¡Es por acá! ¡Sí! Es por aquí, pero hay que esperar, dale Nos metemos aquí, pero está muy grande Mira, Benny Mira, sales hacia arriba Pero está muy grande, Benny Yo quiero, yo quiero, montémonos Pero, Morita, creo que ya no me quiero subir Pero, ¿por qué? Pero, si no te ha divertido Mira hasta dónde me llega No importa, vamos, vamos a estar contigo Vamos a estar contigo, vengan Ah, Alex se le está trabando todo el rato Alex se le está trabando todo el rato Tiene un lag impresionante Va, chicos Yo, ¿dónde nos sentamos? ¿Dónde nos sentamos? Vamos, vamos ahí, vamos rápido Siéntate, siéntate, Benny Ay, no, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo Ya se te podemos ¡No te vas, Benny! ¡No te muevas! Ay, no, Benny Tenías, tenías que malograrla, Benny Te agarré la mano Te agarré la mano Te agarré la mano Tengo mucho miedo Ahí está Ay, no Ay, no, agarrame fuerte la mano No quiero ¡Ay, no! Ay, no, no, no Ya estamos subiendo, chicos Ya estamos subiendo Ya estamos subiendo Ya estamos subiendo Ay, no, no, no Miren, pongo cámara, pum Pongo cámara, pum Ay, no, no, no Miren cómo se ve todo el parque Mi polo, nada más A la derecha está Ah Ay, no, 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 no No, 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 no Chicas, chicos No, 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 no Nos vamos a bajar No, 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 por favor, no No, 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 no No, no ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Quiero ir, Exit. Ahí está. ¡Ale, te estás lagueando totalmente, Ale! Ale, te estás lagueando totalmente, Ale. Solo escucha pa, pa, pa. Ya, estuvo muy bueno, ¿verdad, Benny? A mí sí me gustó. Pero sí, estuvo muy bueno. Vamos aquí. Entramos a este. ¿Pero qué le pasó a Ale? Mira, ¿qué le pasó? Ale, ven. A ver, vamos. Vamos por aquí. Este es más tranquilo, este es más tranquilo. Vamos a ver. Vamos a subir por aquí. Tenemos que formar la fila. Ok, 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 ok. Pero no podemos entrar todos, creo. Si no me equivoco, no podemos entrar todos. Vamos al rojo, al rojo. Uno, 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 uno. No, pues ya. ¿Se puede hacer salado? Yo me voy aquí, al blanco, al blanco. Bueno, pues ya no, aquí. ¿Pero qué están haciendo? Me gustaron el juego. ¿Qué me pasó, bolita? Me gustaron el juego, tontos. Son unos tontos. Ok, ahora sí. No, pero... Ay, Dios mío. ¡Ya está, ya está! ¡Oh, vamos! Benny se quedó por ahí abajito. Benny, Benny. No te... ¡Hala! Mira, mira, pon cámara, pon. ¡Yo no quiero! ¡Mira qué bonito! ¡A la derecha sale de transportarse! ¡Cámbara, pon! ¡Ah, ya! ¡Dios mío, no puede leer! ¡Perdón! ¡A la morita que estoy... ¡A la! ¡Te veo muy cerca! ¡Te veo muy cerca! ¡Por dos! ¡Ay, no! ¡A la morita! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me veas, Benny! ¿Qué está pasando? ¡No, no sé qué está pasando! ¡No sé qué está pasando! ¡No puedo presionar nada! ¡No quiero ver nada! ¡No puedo! ¡No, no, no! ¡Falta, falta, falta! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Casi me muero! ¡Es culpa de Benny! ¡Casi me muero por culpa de Benny! ¿Por qué hiciste eso, Benny? ¡Yo! ¡Casi me muero, Benny! ¡Ya vamos! ¡Salgamos! ¡Ya salgamos! ¡Pongan next y ya está! ¡Vámonos! ¿Ahora dónde vamos? ¡Ahora sí! ¡Yo quiero ver la montaña rusa, la montaña rusa! ¡Ahí está, ahí está la montaña rusa! ¡Pero por dónde se sube! Eh, por acá, ¿no? ¡No! ¡Por aquí, no! ¡Pero te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo! ¡Bueno, pero este es Benny! ¿Dónde está? ¡San igualitos! ¡San igualitos! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡A ver, te sigo, te sigo, te sigo! ¡Oye, pero estas son dos montañas rusas distintas, ¿no? ¡Una azul y una roja! ¡Vamos, Benny! ¡Vamos al azul! ¡Vamos al azul, vamos al azul! ¡Vamos al azul! ¡Ay, Benny! ¡Tranquilo, Benny! ¡Mira! ¡Ay, Benny! ¡No va a pasar nada, tranquilo! ¡No va a pasar nada! ¡Pero porque son tan lentos! ¡Estamos corriendo! ¡Cállese usted! ¡Hala, Benny, mejor, cállese! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga por aquí! ¡Le hicimos mal! ¡Ah, ese es el azul, este es el azul! ¡No, está bien! ¡No, ese no es el azul, ese es salida! ¡Ese es entrada y salida, tonto! ¡Ah, perdón! ¡No sabía! ¡Espérame! ¡Ya estamos, ya estamos, ya estamos! ¡Subamos, subamos, subamos! ¡Uy, se está haciendo de noche! ¡Mira cómo se hace de noche! ¡Se va a mover todo oscuro! ¡Vamos, chicos, vamos, chicos! ¡Sí se puede! ¡Ven, ven, ven! ¡Vete al lado mío para que te sientas tranquilo! ¡Ok! ¡Tenemos que esperar ahora! ¡Ahora tenemos que esperar a que venga! ¡Que venga y nos sentamos! ¡Ahí está viniendo! ¡Ay, no, no, tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Están preparados, chicos! En los comentarios digan si ustedes se han ido a un parque de diversiones ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no puedo salir! ¡Ale, me gusta esto! ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Ya no sé, Benny! ¡Ay, subamos! ¡Ven, ven, 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 Ale! ¡Ven, ven, ven! ¡Ale, súbete! ¡Ale, al lado mío! ¡Ale! ¡Ay, ya no lo veo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ale, ¿qué haces? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, no, preparada! ¡Ay, ya estoy, ya estoy agarrándote la mano! ¡Ay, tengo mucho miedo, Ale! ¡Ale, tengo mucho miedo! ¡No sé, no sé, la verdad! ¡No sé! ¡Ya no quiero saber dónde vení! ¡Vení a hacer! ¡No, no hace cosas tontas! ¡Cuándo le digo que no hagan nada! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tranquila, amorita, tranquila! ¡Pero en este caso no nos estamos subiendo, carita! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Ven! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, tengo mucho miedo! ¡Tranquila, que solo estamos subiendo! ¡No, no, que es subiendo, Ale! ¡Que es subiendo! ¡Ya estamos bajando, Ale! ¡Ale! ¡Ale, vas con mucha lag, Ale! ¡Ay, Ale, Ale! ¡Ay, ay! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay, ay! ¡Ya nos calvamos! ¡Ay, ahora sí! ¡Ay! ¡Yo tengo mucho miedo! ¡Ya estamos llegando al principio! ¡Ya está! ¡Ya terminó esta tortura! ¡Ya terminó! ¡Ay! ¡Ya no quiero! ¡Estoy mareada! ¡Estoy mareada! ¡Ay, estoy mareada! ¡Te tiraste, mamá! ¡Ay, Ale! ¡Ale! ¡Bruita! ¡Te tiraste! ¡Te asesoraste, mamita! ¡Ale! ¡Ale, vas con mucho lag! ¡Yo ya me bajé y tú sigues subiendo, Ale! ¡Pero Ale! ¡Aquí eres a la mitad, baby! ¡Ale voy a estar a la mitad! ¡Estoy con mucho lag, Benny! ¿Qué hacemos? ¡Apenas estoy llegando! ¡No te vayas, Benny! ¡Apenas llegué, apena llegué! ¡Aquí estoy llegando! ¡Pobre Ale! ¡Está un poquito lavado, Benny! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ajala que llegué! ¡Ay, Ale! ¡Sí! ¡Hoy se quería ver eso desde su cámara! ¡Ay! ¿A dónde vamos? ¡Al rojo! ¡Este es el rojo! ¡Sí, vamos al rojo! ¡No, no sé! ¡Pero espérame! ¡A! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Esto me da mucho miedo! ¡A! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Mírame! ¡Vamos, Morita! ¡Vamos, Morita! ¡Se ajusta! ¡Corre Ale, corre Ale, corre Ale! ¡Vamos, Benny! ¡Vamos, Benny! ¡No! ¡No! Me lo voy a detener Me lo voy a detener Me lo voy a detener Pero esto Me lo voy a detener No lo voy a detener Esto no es la pasatura No vamos a morir ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos! ¡Nooo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale volante! ¡Mesiona el espacio! ¡Mesiona el espacio! ¡Sale volante! ¡Soy Marge! ¡Me maté! ¡Aquí estaba! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Hola! ¿Cómo? ¿Y ahora cómo salimos? ¡Hola Ale! ¡Hola Jenny! ¡Nos morimos, no! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Me desmaré! ¡No es que tampoco quiero! ¡Pero sí! ¿Cómo estamos vivos? ¡Sobrevivimos! ¡Ay! 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 ¡Moritos estamos vivos! ¡Moritos! ¡Moritos estamos vivos! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay!